Ayer fue la primera reunión paritaria, generalmente en esa primera reunión paritaria se llevan adelante o se ponen en común acuerdo todos los puntos que se van a tratar en la paritaria y termina siempre con la fecha en que van a presentar el gobierno la propuesta salarial. En este momento la paritaria de ayer, la reunión de ayer, ha finalizado en un cuarto intermedio sin fecha que cuando el gobierno va a presentar la propuesta salarial, en lo cual AMSAFE está exigiendo que sea antes del 27 esa presentación de la propuesta salarial, ya que por nuestro mecanismo democrático que tenemos de asamblea en que tenemos que bajar a las bases y las bases votan, si no, no tendríamos tiempo para poder tomar la decisión de que pase según lo que sea esa propuesta con nuestro inicio de clase. Claro, tienen que consultar a las bases con todo el tiempo que eso requiere. Y pensábamos, bueno, no está puesta la fecha, pero hay alguna posibilidad que a lo mejor al no estar puesta la fecha también sea pronto o no sé qué es lo que ustedes evalúan, eso lo sabrá el gobierno, por supuesto. Sí, en realidad ayer en la reunión paritaria donde estuvieron no solamente AMSAFE sino los demás gremios docentes, en un momento se comunica la idea de reunirse recién el lunes próximo, como se va a hacer con los demás gremios y estatales. Entonces, en realidad lo que se planteó desde AMSAFE de que tenía que ser evidentemente antes, por lo que mencionaba Claudia, digamos, por los procedimientos, el mecanismo que tiene el funcionamiento de AMSAFE respecto de cómo se discuten las propuestas salariales que hace el gobierno. Así que esperar hasta el lunes no darían los tiempos para hacer todo el proceso de que todos los docentes puedan acceder a la propuesta, analizarla, emocionar, votar y demás. Lo que yo también quiero comentar es que no solamente recordar que en la paritaria, no solamente cuando se reúne el gobierno y se reúne en la mesa paritaria con los gremios docentes y con AMSAFE, no solamente, digamos, se plantea la cuestión salarial sino que también se solicitó desde el AMSAFE porque si bien, digamos, en el nivel inicial, primario y especial se vienen llevando adelante regularmente los procesos de titularización, por ejemplo, venimos, digamos, con alguna mora en el nivel medio, tenemos en proceso un concurso de titularización de nivel superior, o sea que hay, digamos, tenemos una serie de puntos que también, digamos, se plantearon de que hay que establecer cronograma y establecer continuidad que tienen que ver con las condiciones de trabajo nuestras de los docentes. Bien, más allá de los tiempos que necesitan SAFE para hacer la consulta a las bases. Entonces, hablando de especular un poquito con los números, sabemos la impronta del Gobierno Nacional, Santa Fe, al menos en la manifestación original, incluido el Ministro no solo de Educación, el de Economía, San Leone, al menos dijeron no queremos ponerle techo ni piso, que sea verdaderamente libre, pero bueno, todavía no se ha hablado específicamente de números. No, mira, a raíz de la reunión de ayer, en la cual era uno de los puntos también en los que se iban a tener en cuenta para lo que era la propuesta salarial, no pudieron concluir si se iba a llevar a cabo sin techo, sin piso, o cuál iba a ser el porcentaje, o si iba a haber o no la cláusula gatillo. Y eso, la verdad, que ha finalizado, por eso la reunión de ayer, digamos, al finalizar la misma, están los comunicados de AMSAFE, es como que uno queda en agua sin saber qué es lo que va a pasar con nuestra propuesta salarial. Claro, y que por otro lado está la situación provincial y después todas las provincias, todos los gremios, tienen el problema de la paritaria nacional, que eso seguramente no es nada nuevo, a nivel nacional el gremio docente ya ha manifestado que no pueden tolerar que no haya paritaria nacional. Claro, exactamente, porque, digamos, como venimos planteando ya desde el año pasado, el anterior, desde la setera, la necesidad de que se convoque a paritaria nacional, como sabemos en los últimos hechos, es que el Gobierno Nacional en realidad la derogó por un decreto de necesidad y urgencia, así que en realidad no están convocando a una paritaria nacional, y lo que pretenden desde el Gobierno Nacional es que cada provincia cierre, negocie, digamos, al interior de cada provincia. Pero, digamos, uno haciendo una lectura general, no deja de observar que parecería que el parámetro o las reglas de juego, en cuanto a porcentaje que vos preguntabas, Quique, lo establece Provincia de Buenos Aires, porque están todos pendientes de, o si uno analiza, digamos, las pocas provincias que fueron convocando, digamos, a paritaria, que son tres o cuatro nada más, todas están ofreciendo entre un 12 y un 15 escalonado, tal cual fue el ofrecimiento primero que hizo Provincia de Buenos Aires con la Gobernadora Vidal. Que todavía, digamos, vamos a decir, ninguna provincia todavía cerró ninguna propuesta salarial. Gracias. 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 Gracias.